Yo creo que la sociedad nos ha empujado a encontrarnos entre nosotras, pero hay momentos en los cuales el encuentro de nosotras es una necesidad para compartir dificultades, preguntas y porque de alguna manera estamos jalando un hilo que viene desde muy atrás. No se puede negar que las que siempre hemos puesto el cuerpo en el hogar, en el trabajo, con los hijos, en las calles, activando, hemos sido las mujeres y en el espacio escénico con mucha mayor razón. Entonces ese hilo que jalamos desde muy atrás tiene que ver con el encuentro de las ancianas sabias que se juntaban para ofrecer su apoyo a la comunidad. Creemos que las mujeres no solamente debemos poner el cuerpo, el cuerpo de la piel, sino el cuerpo del corazón, el cuerpo de las vísceras y el cuerpo del cerebro. Fortalecer un pensamiento consistente. ¿Por qué las mujeres son las que reciben el mayor peso de violencia en la sociedad? Queremos entender dónde está la raíz que ha permitido que el sistema nos caiga encima de una manera tan bárbara. Puerto Rico, yo te diría que la propuesta más interesante que se está haciendo en todos los registros de danza, de teatro, de artes plásticas, de música, se está desarrollando por mujeres. Sabemos que estamos, que existimos, pero no necesariamente estamos cohabitando y colaborando. Así que tener la oportunidad de hacerlo acá también es un dispositivo importante para llevarnos también como modelo. Y además entender que juntas somos más poderosas y más fuertes y creemos y creamos con mayor poder. Y sentir ese cuerpo de todas, de colectivo, pues es maravilloso y nadie puede contra eso. Las mujeres del grupo Yuyascani comenzamos a hacer trabajo juntas hace muchísimo tiempo atrás, desde el año 85 del siglo pasado, que empezamos a sentir la necesidad de crear juntas, de investigar y de conectarnos con mujeres de diferentes partes del país. Y fuimos encontrando condiciones difíciles para las creadoras que tenían de alguna manera que abrirse campo en sus grupos. La esencia de este encuentro de mujeres creadoras hiperformáticas es la diversidad. No solamente la diversidad de oficios en el arte, sino también la diversidad de proveniencias y de generaciones. Todas juntas vamos a tener un momento que le llamamos la residencia, que dura tres días, donde nuestras invitadas van a liderar cada día de trabajo. Y después viene el festival, que es lo que nos parece hermosísimo, abrir las puertas de la casa. Yo sé lo que otros saben, yo no sé nada más. Por esto sé yo que mi protesta es válida. Por cierto, estos son buenos tiempos para los malos. El pan se ha vuelto tan barato que nadie muería en los calles, solo en los periódicos. El pan se ha vuelto tan barato que nadie muería en los periódicos. Es una forma de lujo porque realmente estamos solas a veces en nuestros países y de tener un proyecto Magdalena que tiene que ver con la lucha de las mujeres en el arte es mega importante. Y desfortunadamente más importante ahora que nunca. En Yuyashkani entendemos muy claramente que con nuestro arte y nuestro oficio somos testigas y testigos de nuestro tiempo. Y al ser testigos, un testigo no puede quedar modo, un testigo atestigua. Y lo hacemos a través de la investigación del lenguaje escénico corporal verbal. Y eso es lo que queremos compartir en este encuentro. Y en estos tiempos tan fuertes, tan agresivos, con tantas dificultades, con tanta incapacidad de comunicación, pues estamos seguras y seguros que el arte y la cultura son el mayor y más potente vehículo de comunicación. Y no comunicación en el sentido formal, como quien da una conferencia o quien da un volante, sino una comunicación que atraviese el espíritu y el cuerpo, ¿no? Y sentir que somos fuertes, que somos poetas en la vida cotidiana. Y que a pesar de este horizonte tan oscuro, con nuestra cultura y nuestro arte, podemos regenerar esa oscuridad, poner un pedacito de luz, ¿no? A ti, hombre, mujer, cualquier opción, cualquier edad menos niños por ahora, sino desde adolescentes hasta los superadultos. 3, 4 y 5 de noviembre abrimos la casa para todos los públicos, en donde cada día vamos a compartir con ustedes tres trabajos escénicos. Tenemos dos exposiciones bellísimas, una de la gran artista Violeta Quispe, de Sarwa, y tenemos a Karen Bernedo, una acompañante, una investigadora, que ha hecho una exposición bellísima sobre las mujeres guerreras de la historia, que enfrentan periodos difíciles. Pues nada, los invitamos, los precios son muy cómodos. Si no puedes comprar por internet, puedes comprar acá en la boletería. Hay un precio para ver una obra y un precio para quedarte toda la tarde en la casa. Así que las, los, les esperamos.